Amigo flaco, bienvenido al vídeo que de una vez por todas va a acabar con ese complejo tan grande que tienes. Yo en 2020 pesaba 64 kilos midiendo 1,94. En resumen, era un palo literal. Y en ese entonces lo que más me preocupaba era ligar, no te voy a mentir. Y sabía exactamente qué era lo primero que debía cambiar si quería empezar a tener éxito con las mujeres, el físico. Así que me puse a trabajar día y noche para poder conseguir mi gran gesta y por fin ser un chaval fuerte y atractivo. Por ello, en el vídeo de hoy te voy a explicar las claves secretas para tener un gran cambio físico y que por fin consigas el cuerpo que quieres tener. Recuerdo que era 5 de junio de 2020 y no era consciente de que mi vida iba a cambiar para siempre. Estaba con unos amigos en una terraza tomando algo, disfrutando de por fin poder salir a la calle después de unos meses encerrados. Cuando de repente un amigo comenta con otro que al día siguiente van a ir al gimnasio juntos. Yo en ese momento recuerdo que meses antes me había apuntado al gimnasio por hacer algo de deporte, pero no había ido casi nunca. Entonces decidí unirme a ellos y al día siguiente ir al gimnasio. El resto es historia. Y eso es lo que debes empezar a hacer. Y no, no digo ir al gym con mis amigos, sino que empezar a ir al gimnasio. Te puedo llegar a comprar que me digas de hacer ejercicios en casa, calistenia o algún tipo de disciplina distinta al gimnasio, pero está demostrado científicamente que el gimnasio es el deporte más óptimo para ganar músculo. Si para ponerte fuerte sería mejor hacer otra disciplina, ¿no crees que todos los culturistas la harían? Los culturistas van al gimnasio. ¿Por qué? Porque es la manera de ponerse más fuerte. Así que tú no debes ser menos. Pero Uri, ¿cómo empiezo a ir al gimnasio? ¡No tengo ni idea! Lo primero que debes hacer es apuntarte. No, ahora en serio. Lo primero que debes hacer es tener una rutina estipulada según tu tipo de cuerpo. Yo lo que te recomiendo encarecidamente es que acudas a un profesional que te va a hacer una rutina especializada según tu edad, tu tipo de cuerpo o la disponibilidad que tengas para entrenar. Si no puedes, que lo entiendo completamente, yo en este mismo vídeo te dejo en la descripción una pequeña rutina para que sepas al menos los primeros pasos a dar y cómo empezar a ir al gimnasio. Pero no solo sirve con tener una rutina marcada, sino que también debes ejecutarla. Ir al gimnasio una semana, un mes, un año, es relativamente fácil. Lo que es complicado es perdurar ese hábito en el tiempo, que es donde realmente se ven grandes resultados. De nada va a servir tener una rutina idónea, perfecta, especializada, si no vas a ejecutarla, si no vas a entrenar. Así que graba esto en tu mente. No vas a mejorar si no vas a entrenar. Es lógico, pero a veces parece que se nos olvida, no sé. Pero ¿y si te digo que ir al gimnasio no te va a servir para absolutamente nada? Espera, espera, que ya sé que ahora estarás dándole a dislike, de suscribiéndote y comentando Uri, eres un vendehumus, estafador y todas estas vainas. Pero es que te tengo que explicar algo que te va a interesar. Cuando nosotros entrenamos, lo que realmente estamos haciendo es romper las fibras del músculo que estamos usando. No os preocupéis, no es nada malo, no os va a explotar el bíceps ni nada por el estilo. Pero al romper estas fibras, lo que nuestro cuerpo hace es regenerarlas de una forma más fuerte y resistente, para que así la próxima vez que tengamos que levantar ese mismo peso nuestros músculos puedan hacerlo. Pero en esta ecuación tan sencilla hay algo que no estás teniendo en cuenta y es el que usa mi cuerpo para generar estas fibras. Pues básicamente usa lo mismo con lo que nuestro cuerpo vive, los nutrientes. Por ende, si entrenas muy duro pero después te comes una ensaladita, tu cuerpo, por mucho que intente generar esas fibras y ponerte más fuerte, no podrá, porque no tendrá ningún tipo de energía que le permita llevar a cabo ese proceso, haciendo que ir al gimnasio sea una completa pérdida de tiempo. Y con esto sobre la mesa, irónicamente, vamos a ver qué comidas van a ayudarte a tener esos nutrientes en tu cuerpo. Lo primero que debes tener claro es que existen un tipo de nutrientes llamados macronutrientes, que básicamente son los nutrientes que más energía dan a nuestro cuerpo. Por ende, son los que más nos interesan. Si ahora mismo vas corriendo a tu cocina y coges cualquier producto y le das la vuelta, vas a ver una pequeña tablita donde vas a ver diferentes datos que no tienes ni idea de lo que son. Estos datos lo que te indican son los macronutrientes por cada 100 gramos de producto que tiene el producto que tienes en la mano. Dándonos así una idea de qué es realmente lo que estamos consumiendo en cada momento. Pero ojo, porque no todos los macronutrientes son buenos para generar músculo. Macronutrientes que nos interesan para ponernos bien fuertotes. Proteínas, carbohidratos y grasas no saturadas. Macronutrientes que no nos interesan para ponernos fuertotes. Azúcares y grasas saturadas. Con esto claro, ya podemos tener una idea aproximada de qué tan bien estamos comiendo y de lo que realmente nos estamos metiendo dentro del cuerpo. Que eso, créeme que es súper importante tener conciencia. Pero creo que falta algo. Pero ¿cómo sé cuánto tengo que comer? Eso era lo que me faltaba, muchas gracias. Al final va a variar mucho según tu edad, tu altura, tu peso y muchos factores más. Mi más sincera recomendación es que busques en internet una calculadora de macronutrientes que te dirá exactamente lo que debes consumir cada día. Pero a ver, sinceramente y siendo totalmente honesto, si estás en este vídeo es porque seguramente tengas un metabolismo muy acelerado. Es decir, que seas muy, muy flaco. Entonces tu cuerpo de por sí no va a generar grasa. No vas a ponerte gordo. Es muy complicado que te pongas gordo. Así que yo lo que te diría es que hicieras lo que yo hice cuando pasé de flaco a fuertote. Ahora ya no puedo hacerlo porque ahora como que mi metabolismo ya se ha equilibrado un poco. Pero lo que hice básicamente fue comer al fallo siempre y cuando estuviera consumiendo comida de buena calidad, con buenos macronutrientes. En resumen, que comas mucho, muchísimo, hasta reventar, pero que comas muy, muy bien. Pero Uri, ya he visto que los culturistas toman batidos. ¿Tengo que comer batidos o no? Pues por lo general yo te diría que no, que no valen la pena. ¿Por qué? Porque al final es un gran gasto y quizá no todo el mundo le vaya a sacar el provecho que podría sacarle. Pero en tu caso particular yo te lo recomiendo encarecidamente. Siempre y cuando tengas el dinero necesario, obviamente. Al final los batidos son una suplementación, es decir, que suplen una comida. Tú después de entrenar, por ejemplo, necesitas una ingesta de 20 gramos de proteínas. Entonces lo que podrías hacer es, al acabar de entrenar, ir a comerte un filete que tendría esos macronutrientes que tu cuerpo necesita. Pero lo que puedes hacer es tomarte un batido, así de sencillo, que ya va a tener esos 20 gramos de proteína que te daría ese filete. Y es básicamente para eso, para lo que sirven, para suplir algunas comidas, algunas faltas de macronutrientes. Pero ojo, porque tú estás flaco. A ti lo que te interesa es meterte los máximos macronutrientes saludables en el cuerpo. Porque al final no te vas a poner gordo, sino que simplemente vas a ponerte fuerte. Así que cuanto más puedas comer, mejor. Y yo ahora te voy a dar un pequeño life hack que creo que te va a ayudar muchísimo como a mí me ayudó cuando empecé en el gimnasio. Y es que al final, como te he dicho, un batido de proteínas puede tener como unos 20 gramos de proteínas aproximadamente. Y sí que es verdad que si los suples por una comida, pues prácticamente te quedas igual. O sea, podrías comerte la comida o el batido. Pero ¿y si me como la comida y el batido? Yo, por ejemplo, desayunaba huevos con pavo y pan. Un desayuno muy, muy bueno y contundente en macronutrientes. Pero además, le metía unos macronutrientes extra. En vez de en el desayuno, beber café o agua, me hacía un batido de proteínas. Haciendo así que mi desayuno tuviera 20 gramos de proteína extra. Y sin perjudicar la cantidad de comida que podía comer. Porque realmente el batido no llena. Haciendo así que literalmente mis desayunos fueran good. Pero ojo, disclaimer. Ten claro que los batidos son una ayuda. No puedes suplir toda la comida que te comas por un batido, ¿vale? No lo hagáis. O sea, no os va a servir para nada. Vais a acabar famélicos. Vais a acabar más flacos de lo que estáis. Porque realmente los batidos solo llevan un tipo de macronutrientes. Normalmente no llevan vitaminas, no llevan muchas más cosas que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Entonces, si solo te alimentas de batidos, vas a estar débil, te va a costar mucho entrenar y va a ser contraproducente para tu progreso muscular. ¿Y ya se ha acabado el vídeo? No, aún faltan algunas cosillas, como el sueño. No es ningún secreto que nuestro cuerpo se desarrolla cuando estamos durmiendo, ya que no se tiene que preocupar de algo tan inútil como es vivir. Obviamente no te sé la ironía. Así que será primordial que duermas como mínimo unas ocho o diez horas diarias. Para que así todo tu esfuerzo, entrenando duro y comiendo bien, tenga grandes resultados. Ahora sí se ha acabado el vídeo, ¿no? No, porque falta un tip extra. Bueno, he hecho así, pero es un tip extra. Del que muy poca gente habla de manera seria. Y es... Beber mucha agua. Y esto no es en plan soft tip, en plan, ¡ay, amiga! Tienes que beber tu agua diaria. No, no, no. Esto es muy, muy serio. Debes beber mucha, mucha, mucha agua, rollo unos tres, cuatro litros al día. Tampoco te pases porque puede llegar a tener problemas en tu organismo. O sea, que entre los tres y los cinco litros mantente ahí. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tus músculos estén muchísimo más hidratados. Por lo tanto, cuando estés entrenando, cuando estés en el gimnasio, se van a fatigar muchísimo menos, haciendo que puedas tirar pesos más grandes y, por ende, romper muchísimas más fibras. Además, bebiendo mucha agua, lo que haces es eliminar muchas toxinas de tu cuerpo, haciendo así que tu piel se vea mejor, que las arrugas que te puedan salir en la cara se disminuyan y muchísimos beneficios más. Al final estamos hechos en un 70% de agua, así que yo creo que beber gran cantidad de agua siempre va a ser positivo. Pero en serio, bebed agua. O sea, es un life hack brutal. En plan, la vida es mucho mejor bebiendo agua. Y ahora sí que sí, se ha acabado el vídeo. Espero que gracias a este vídeo, por fin puedas tener el físico que tanto has deseado toda tu vida. Por fin puedas estar mamadísimo y dejar a todas las mujeres patidifusas cuando te vean y digan, ¡Dios, vaya chavalín! Esté seguro que se vio el vídeo de Uri Martínez sobre cómo hacer volumen siendo flaco. Estoy seguro. Este vídeo va a ser ultra viral. Estoy segurísimo, pero para ello necesito que le des like, que te suscribas y que dejes algún comentario. Comentando en plan, si has llegado hasta aquí, comenta tu peso actual y el peso objetivo que quieres tener de aquí un año, por ejemplo. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo. Repito, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!